No, no, y para venir el llamado, este es nuestro acostumbrador de la correa, pero lo puedes empezar aquí así, vente, 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 siéntate, eso es, muy bien, ven, muy bien, siéntate, eso, bien, ven, 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 pasa. Eso, siéntate, ven, ven, siéntate, eso es, saluda, siéntate, saluda, ven, vamos, saluda, saluda, eso es, muy bien, no, 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 el tironcito es esto, muy bien, eso es, no, eso, ven, vamos Coco, siéntate, Coco, siéntate, eso es, vente Coco, siéntate, bien, eso es, vente Coco, vamos, vente, siéntate, siéntate, eso es, vamos, vente, 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 junto, 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 siéntate, siéntate, eso, abajo, eso, quieto, 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 eso, vente, vente, vamos, ven, ven, corre, 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 siéntate, siéntate, eso, ok, aquí cuida su distancia, que no les gane la comida, no, no, ok, no, ok, no, muy bien, eso es, muy bien, eso es, bien, y de la mano así, ok, muy bien, ay, cosita, cosita hermosa,